Tiene la palabra el diputado de la provincia de Corrientes, bloque UCR, interbloque Juntos por el Cambio, Manuel Ignacio Aguirre. Gracias, señor presidente. Agradezco a los colegas que nos escuchan, porque creo que cada uno de nosotros aportamos algo a la verdad que es lo que tenemos que buscar. Señor presidente, quiero decirle en primer lugar que no comparto este proyecto, no porque la idea esté mal o bien, sino porque fundamentalmente corresponde a los lobbies que el Estado argentino nos puede permitir en la situación en que estamos. Vemos que esta industria que exclusivamente automotor y parte de automotor dejan marginalmente a las demás producciones. Habla en su artículo 4, señor presidente, diciendo que es una estrategia. ¿Qué estrategia? Nos debemos preguntar para ver si es posible esto. Y yo supongo que la estrategia, no es que supongo, es cuando yo en la educación quiero orientarse a un determinado lugar el conocimiento, cuando yo quiero orientar la justicia a un determinado fortalecimiento. Entonces estoy hablando de estrategia, pero no estoy hablando de estrategia cuando hablo de actividades. ¿Cómo ocurre en este caso, señor presidente? Pero como yo soy un hombre de partido, soy respetuoso en mi bloque de la Unión Cívica Radical, a quien amo tanto y lucho por tanto, como lo hicieron tantos hombres nuestros, y junto por el cambio, por supuesto, voy a votar en general y en particular a las observaciones que crea conveniente. Señor presidente, hablamos de una estrategia como si estuviéramos, con respecto al automotor, como si estuviera en Alemania. Alemania fabrica autos y tienen en su Producto Bruto Interno para hacerlo eso, pero nosotros no, señor presidente. Es importante, y acompaño siempre la inversión, que quede claro, para que no algún trasnochado después diga de que estoy en contra de la actividad privada, al contrario. En Corrientes lo practicamos, lo ejercemos, señor presidente. Por eso creamos parques industriales, donde permitimos el trabajo conjunto de todos los productos que en Corrientes se producen. ¿Usted cree, señor presidente, por qué Corrientes hoy es la primera aportación en arroz? Y acá tenemos un diputado nuestro, el diputado Jorge Vara, que fue presidente, pero además es un gran productor de arroz. ¿Usted cree por qué? Porque el gobierno de la provincia acompaña, logra que muchos de ellos no paguen impuestos estando dentro de ese parque. ¿Usted cree que nosotros trabajamos mucho con la carne porque se nos ocurre? ¿Sabe qué, señor presidente? Nosotros hasta 250 cabezas de ganado no cobramos absolutamente nada, el Estado se hace cargo de todo el transporte, inclusive de eso. ¿Qué quiero decir con todo esto, señor presidente? Que para salir adelante en la Argentina nosotros necesitamos ayudar, dar las condiciones a la actividad privada, pero no beneficiar a un determinado sector, sino a todos. Y esto debe ser cambiar esta práctica porque hace mucho tiempo, me lo dijeron acá, me enteré, que se practica los beneficios por sectores. Eso no es útil, señor, para nuestra sociedad. Es útil cuando llevamos en una igualdad, como dicen nuestras normas. Yo pregunto y debemos preguntarnos también qué sector podrá plantear la inconstitucional de esta norma. Porque si estamos beneficiando al sector, ¿por qué nosotros tenemos que dejar a otro sector aparte? Estos valores y estos principios los practicamos en corriente, señor presidente. Por eso corriente anda como anda. A pesar de que atacado por el gobierno nacional porque nos compartimos la idea, lo cual es un error también. Nosotros discutimos ideas y analizamos ideas. 32 partidos son los que gobiernan. Y yo quiero que pregunte cómo vivimos en corriente. En paz, armonía, en progreso. Porque eso nos ayuda a nuestro trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que lograr en la Argentina? Dejemos de joder. Pensemos en aquellos hombres y mujeres que hoy no pueden a veces ni tener la comida. ¿Por qué no hacemos la decepción también en el producto de primera necesidad? ¿Por qué no hacemos en ello? A mí me interesaría mucho más y estaría acompañando, si yo acompaño fundamentalmente la elaboración de la carne, la elaboración del cereal, de la fruta, para ayudar a lo que verdaderamente necesitan. Porque produciendo nosotros, haciendo esas diferencias, podemos tener mucha gente nuestra, de Argentina, haciendo el trabajo que necesitamos. Y no estaremos ocupándonos si Mercedes, Ben, Jeep, o las marcas que quieran, vengan a vendernos esos productos a dos y hasta tres veces más el costo. Una camioneta en Estados Unidos vale 40 mil dólares. Esa misma camioneta, ¿sabe cuánto me estoy pagando acá? 130 mil dólares. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.